Salud especial a todos nuestros televidentes, amigos y demás que se conectan a través de la señal de nuestro programa, Zona B Magazine Espacio Periodístico de la Región y que este año viene recargado de esos temas importantes para todos, la cultura, la política, el arte, el deporte y mucho más. Por eso los invitamos para que ustedes también nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como arroba Zona B Magazine en Instagram y en Facebook y Zona B Producciones en YouTube. Allí nos van a acompañar, van a ver las notas periodísticas que hacemos con mucho amor para todos ustedes. Recuerden, un espacio creado también para que ustedes puedan mostrar sus emprendimientos y esas historias de nuestra Cali, nuestra Cali maravillosa que también tiene muchas cosas por mostrar. Recuerden, entonces síganos en nuestras diferentes redes sociales y arrancamos nuestra primera información hablándoles de ese trabajo arduo que ha venido haciendo Copesa como asesor del gobierno del Valle del Cauca. Por eso los invito a que ustedes vean la siguiente nota. Aquí están las personas que más saben de la salud en nuestro departamento, los decanos de las universidades, los epidemiólogos, el personal que de una u otra forma necesitamos, como los llamo yo, los sabios de la salud. Coordinados por dos excelentes profesionales de la salud. La doctora Dilian Francisca Toro, médica, reumatóloga y con un gran conocimiento en el tema epidemiológico. Y el doctor Sócrates Herrera, un científico dedicado a la investigación, un inmunólogo que hace parte de este selecto grupo. Quiero manifestarles que todo esto que hacemos es para trabajar por la salud de los vallecaucanos, para detener la expansión del coronavirus. Y que ustedes sepan que día a día estamos trabajando en las diferentes mesas que hemos constituido para que la salud de los vallecaucanos podamos cada día responder, para que cada día tengamos la tranquilidad de que desde todos los puntos estamos liderando procesos para que este coronavirus no nos gane la batalla. Copesa fue creado con el objeto de tener una instancia interinstitucional que nos ayudara a tomar las decisiones requeridas. Copesa nos ayudó a hacer el seguimiento permanente de las proyecciones de la pandemia y quizás una de sus tareas más importantes fue la capacitación a muchos médicos, no solo para el valle sino para todo el país, para el manejo de los pacientes en unidad de cuidados intensivos. También nos ayudó con las universidades en la formación y respuesta a las atenciones en salud mental que personas durante la pandemia requirieron de forma específica. Hago nuestro agradecimiento a este comité de expertos por su acompañamiento en estos dos años. A raíz del inicio de la pandemia de COVID-19, la gobernadora del valle, la doctora Clara Luz Roldán, tomó la iniciativa de establecer un comité de expertos en salud que le brindara apoyo a la gobernación y al departamento en la toma de decisiones respecto a la pandemia. Este comité, compuesto por más de 50 profesionales de la salud, ha trabajado intensamente durante los años 2020-2021 en tratar de disminuir el impacto del COVID-19 en la población, representando un ejemplo a nivel nacional de articulación regional para la lucha contra esta pandemia. Yo creo que vale destacar que conjuntamente con la Secretaría de Salud de Trabajantales Universidad Municipal, lideradas por la doctora María Cristina Ledmes y la doctora Mita Hernández Torres, se ha logrado una cobertura extraordinaria de la población en términos de vacuna y con ello se ha disminuido notablemente la prevalencia de la infección y sobre todo la severidad y la mortalidad que ella produce aquí en el Valle del Cauca. Este esfuerzo también ha representado una gran oportunidad para que colaboradores y científicos de toda la región hagan soporte, digamos, en la generación de datos epidemiológicos, inmunológicos y en otras áreas que tienen que ver con el COVID, que están representados en publicaciones en revistas de alcance nacional e internacional. Más recientemente con el liderazgo del Centro Internacional de Vacunas de aquí de Cali y de la Fundación Santa Fe de Bogotá se ha iniciado un estudio a nivel nacional en todo el territorio nacional con cerca de 10 de las ciudades más importantes representadas allí y por lo menos 20 centros de atención clínica y de investigación que tienen como misión entregarle al país la información sobre la efectividad y el efecto inmunológico de las vacunas en el país. Cuando llegó la noticia del COVID-19, cuando nos sorprendió a todos que no sabíamos qué hacer. ¿Qué hizo el departamento del Valle del Cauca? ¿Qué hizo este departamento que fue diferente a los demás? Inmediatamente formó el COPESA, puso a alguien como coordinador de este COPESA y ¿qué hizo? Pusimos todos los esfuerzos y allá no solamente el ente regulador fuera responsable de las acciones a tomar, sino que se recibió toda la asesoría desde las sociedades científicas, desde los hospitales y clínicas, desde la academia, mostrando un ejemplo para la ciudad, un ejemplo para el Valle del Cauca, un ejemplo para Colombia, que juntos somos más, juntos podemos de esa manera poder lograr lo mejor para nuestros ciudadanos. El COPESA es un ejemplo claro que la unión hace la fuerza y que el ente regulador sí escucha a aquellos en cada uno de lo cual es bueno. Por ejemplo, cuando hablábamos de vacunas, hablábamos con la sociedad de infectología, ¿qué podíamos hacer? Con los hospitales y clínicas, ¿cómo podíamos ampliar la capacidad hospitalaria? Los ventiladores. Por ejemplo, con la academia, ¿cómo formábamos aquel talento en salud que tenía que estar al frente para poder hacerlo de la mejor manera? Nuevamente, COPESA es un ejemplo de éxito, mostrando que el ente regulador escucha a los demás expertos y trabajan en conjunto por el bien del ciudadano. COPESA ha permitido la unión de diferentes sectores, incluido la academia, para apoyar la respuesta del departamento del Valle del Cauca a la pandemia de COVID-19. Dentro de estas actividades está la denominada inteligencia epidemiológica, que consiste en procesar información de diferentes fuentes e incluirlas en desarrollos tecnológicos que permitieran un análisis focalizado en tiempo real de cómo se estaba comportando la pandemia en cada uno de los diferentes municipios del departamento. Para analizar esta información en conjunto, podíamos generar intervenciones y proponer intervenciones que fueran efectivas a nivel local, teniendo en cuenta las características y las capacidades de cada uno de los municipios. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Un saludo a todos mis amigos que ven Zona B Magazine con mucho cariño. Aquí les dejo un abrazo, siempre apoyando el trabajo de los periodistas que trabajan para ustedes y que les entregan la información. Y desde mi corazón también, pues mi abrazo a todos esos colegas, mi apoyo para lo que están haciendo. Y bueno, siempre gracias, siempre gratitud. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Cabaza 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 El Plan de Inclusión Social de Emergencia, estructurado por la administración del alcalde Jorge Iván Ospina, vela por el bienestar de todos los habitantes, direccionando los programas y presupuestos necesarios para mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el territorio. Incorporaremos a 10 mil jóvenes a procesos educativos, donde se les dará un subsidio de alimentación, un subsidio de transporte, en carreras profesionales, en carreras técnicas, en carreras tecnológicas, en educación para el trabajo y en aquellos que no terminaron el bachillerato y lo quieran terminar por ciclo. El plan también incluye programas para la empleabilidad, educación y seguridad alimentaria para entregar más de 50 mil raciones diarias en los comedores comunitarios. Vamos en esta estrategia de consolidar nuestros comedores comunitarios, no queremos que nadie pase en hambre, una Cali sin hambre es la cocina. De igual manera, el plan incluye el mejoramiento de barrios para recuperar espacios públicos deteriorados a través de las juntas de acción comunal. De igual manera, el plan incluye el mejoramiento de barrios para recuperar espacios públicos. Solo un referente de la gastronomía del Pacífico podría ofrecernos más de 30 años de experiencia en comidas de mar. Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. Platos típicos del Pacífico colombiano, con el toque y el sabor que la caracterizan. Ceviche, cazuela, sancocho y diversidad en frutos de mar. En Basilia, comidas de mar, también encontrarás diversos platos de la gastronomía colombiana. Sobre barriga, lengua en salsa, bandeja paisa, carnes, tamales, caldo de pajarilla y costilla, almuerzo ejecutivo y más. Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158. Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. 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 ¿Necesitas elegir un gimnación? No busques más. DeLeo, centro de acondicionamiento físico, te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo, vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Polarizados Caliche. Más que un lujo, accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas. Control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica, que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche. Más que un lujo. En Polarizados Caliche. Calidad, garantía y economía. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy Andrés Merlano, productor de televisión y director de este espacio Zona B Magazine. El magazine informativo preferido por los vallecaucanos. Gracias por acompañarnos en los diferentes horarios de emisión de nuestro programa. Y también un saludo muy cordial a todos los que hacen parte y los que realmente mueven la economía de nuestra región. A los empresarios, a los emprendedores. Y les hago también una invitación muy especial a los que todavía no están con nosotros para que mejoren el volumen de sus ventas. Para que impacten de una manera más efectiva en el mercado. De una forma muy fácil. ¿Cómo? Pues pautando en televisión. Llámeme que de seguro le tenga una propuesta muy interesante para que reactive su economía y para que haga parte del pool de empresarios exitosos de la región. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Cuando observe un hecho sospechoso, sea solidario. No dude en marcar a la línea 1, 2, 3. Su llamada puede evitar un daño irreparable a un ciudadano y a la sociedad entera. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de nuestro espacio periodístico. Un espacio que es dedicado a todos esos emprendedores. A todas esas historias bonitas de nuestra ciudad. Y en la siguiente nota pues les hablamos de un pilar fundamental de nuestra sociedad. Los jóvenes. Es Cali Incluyente, un proyecto que llega también para mostrar esas oportunidades que se le da a los jóvenes en materia de estudio, en materia de creación, en materia de entretenimiento para ellos. Así que veamos el siguiente informe. Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se lanzó la estrategia Cali Incluyente. ¿Y qué beneficios trae para los jóvenes de la ciudad? Fundamental que nuestros jóvenes en todo el territorio tengan espacios de vida y de vida digna. Espacios para la educación, para el empleo, para la cultura, para el deporte. Pero adicionalmente que sea un esfuerzo pedagógico que nos posibilite consolidar nuestro sistema de huertas urbanas, consolidar nuestros proyectos de emprendimiento, potencializar una cultura de la vida. Eso es lo que hemos hecho hoy y eso es sobre lo que vamos a trabajar. ¿Jóvenes de diferentes sectores se van a vincular a proyectos productivos de la ciudad del Cali? Sí, más de 400 jóvenes estarán vinculados en tareas y con quienes debemos de construir bienestar común. Importante decir que Cali le sigue apostando a comportarle a estos jóvenes, a ayudarlos y a generar oportunidades para ellos. Sí, somos unos convencidos de eso, que los problemas sociales se resuelven con inversión social. Bueno, hablemos de la importancia de que ustedes como jóvenes se vinculen a esta iniciativa. La importancia como tal es priorizar la falta de oportunidad que se vive en aquellos territorios que históricamente han tenido esa necesidad de inclusión social, de olvido estatal. Entonces, para nosotros es muy importante porque podemos priorizar nuestras necesidades en el marco de cómo podemos también articularnos a la participación ciudadana en términos de construir el futuro y la ciudad realmente que nos merecemos como jóvenes. Y también es muy importante manejar esos términos como Cali incluyente buscando esto, que empecemos a tejer comunidad, que empecemos a tejer ciudad, que empecemos a hablar ya es como ciudad, que empecemos a priorizar las necesidades de los territorios. Entendiendo que Cali es una ciudad que está dividida por comunas y cada comuna tiene unas necesidades específicas diferentes y pues tenemos que construir desde la diferencia en un pro colectivo. Mónica Jiménez es la subsecretaria de gestión del riesgo de la ciudad. Cuéntenos de esta iniciativa, cuántos jóvenes se van a beneficiar y de qué manera lo van a hacer. Cali incluyente es una estrategia para el acceso a las oportunidades, posibilitar en nuestros jóvenes oportunidades de educación, de empleo, de fortalecimiento de todos esos proyectos de vida que están en desarrollo. Cali incluyente es una estrategia liderada por la Secretaría de Gobierno y que incluye operativamente a varias secretarías. Gestión del riesgo, paz y cultura ciudadana, participación. Nuestro sistema distrital de huertas también está vinculado y hace parte de la lectura simbólica que nos dejó el estallido social. Tenemos muchos elementos que reconocemos y rescataremos. El ejemplo del mural, el ejemplo de las huertas en cada uno de los puntos que estallaron y alzaron la voz. El ejemplo de la seguridad alimentaria manifestado a través de las ollas comunitarias que a su vez la Secretaría de Bienestar se ha encargado de establecer y desarrollar en los comedores comunitarias. Todos esos elementos simbólicos convergen en la estrategia. La estrategia hace parte de un gran grupo de medidas tomadas dentro de un plan de inclusión social para los y las jóvenes. Estrategias grandes como todas y todas a estudiar, estrategias grandes como el sistema distrital de huertas y muchos desarrollos que tiene la Alcaldía para favorecer a nuestra población joven. ¿Cuántos jóvenes se van a beneficiar? Más de 400 jóvenes podrán hacer parte de esta estrategia de inclusión social y iniciarán el próximo mes. Bueno, secretaria, hablemos de la importancia justamente de vincularlos a ellos en procesos laborales porque ya empiezan esa vida profesional oficialmente y la Alcaldía apoya esto. Así es, queremos que sea un proceso de vinculación con oportunidades para la ciudad. Entonces, les contamos en este espacio que se trata de una estrategia para construir ciudad, para construir Cali y lo haremos de la mano con ellos y con los diferentes barrios y territorios que tienen comunidades, necesidades insatisfechas básicas y allí es donde estamos llegando. ¿Qué tipo de labores van a hacer ellos? ¿A qué se van a vincular? Van a ser gestores de vida, van a ser guardianes de vida, van a cuidar la vida en términos de paz y cultura ciudadana, pero también en términos de riesgos. Hay muchos que pertenecen a la Comuna 20, a la Comuna 18, a los diferentes corregimientos. Tareas, por supuesto, de posibilitar la participación comunitaria, agitar la participación comunitaria por los mecanismos que se tienen. Tareas para el trabajo de la tierra a través de las huertas comunitarias que tenemos en toda la franja del Jarillón del Río Cauca y tareas estratégicas de nuestro gobierno que señalan el reconocimiento de esas dinámicas juveniles. Es una realidad que hay mucha población vulnerable en la ciudad y esa es una muy buena oportunidad para que esos chicos, bien sea que no hayan terminado su escolaridad o que quieran su primera oportunidad de empleo y no tengan un estudio. Es una muy buena ventana para que ellos tengan esa experiencia y que se sumen a este proceso y que sepan lo bonito que es trabajar con la gente y por la gente. ¿Cómo ha sido el trabajo con la alcaldía de Cali precisamente para lograr esta estrategia tan importante? La verdad, este año se ha presentado un diálogo muy fluido, algo muy entendido de ambas partes. Obviamente han habido momentos incómodos, momentos buenos, momentos malos, pero ahí hemos mantenido el diálogo que es lo importante. James Agudelo es el secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Más de 400 jóvenes se beneficiarán de estas oportunidades laborales con la estrategia Cali Incluyente. ¿De qué manera han venido trabajando ustedes con ellos para cumplirles finalmente con esta estrategia? Bueno, es importante decir que son 400 jóvenes, más de 400 oportunidades para unas familias caleñas, porque si bien están siendo impactados y están siendo beneficiados estos 400 jóvenes de todo Cali, el beneficio es para sus familias también. Es importante dar este tipo de oportunidades a través de la institucionalidad, que podamos poner un grano de arena para que estos jóvenes puedan vincularse a todo el campo laboral, al campo de desarrollo de la ciudad y poder que en un futuro, muy pronto, ellos puedan sostener su bienestar en la ciudad. Es una oportunidad que se da a través de Cali Incluyente, liderado por Mónica Jiménez, subsecretaria de Riesgos. Esto es importante, que podamos continuar trabajando en el desarrollo de estos jóvenes y brindándole oportunidades a cada uno de los jóvenes caleños a que salga adelante. Secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Dani Serrentería, son más de 400 jóvenes que se van a vincular laboralmente en diferentes dependencias de la Alcaldía de Cali. ¿Y cómo se va a dar esta iniciativa? Bueno, esta es una gran iniciativa de nuestra Alcaldía de Cali, en cabeza del señor alcalde Jorge Iván Ospina, donde ha designado a cinco dependencias de nuestra Alcaldía para vincular a los jóvenes de nuestra ciudad de Cali y cada una desde su misionalidad va a desarrollar tareas que vayan encaminadas al cumplimiento del plan de desarrollo de nuestra Alcaldía de Cali. En este caso, quienes van para la Secretaría de Paz, todos estos jóvenes serán formados en Derechos Humanos, en Derecho Internacional Humanitario y serán formados también en Mediación y vamos a tener en cada una de nuestras comunas de la ciudad de Cali los puntos de paz y reconciliación donde vamos con nuestros jóvenes a resolver esos conflictos barriales, esos conflictos en comunidad, los vamos a resolver a través del diálogo y la concertación. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Hola amigos de Zona B Magazine, le habla su amigo El Pulpo Vier y quiero mandarle un saludo a todos ustedes. Desearle muchos éxitos, que con mucha dedicación, pasión, convicción, convencimiento, se logran los éxitos. Si yo pude, tú también. Bendiciones y que Dios te siga bendiciendo en abundancia. Un abrazo grande. En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena, ahora te esperamos todos los domingos y miércoles desde las 3 de la mañana en nuestra central mayorista cabaza, en donde encontrarás mayor economía y calidad en frutas, verduras y mucho más. Kilómetro 11, vía Cali, Candelaria. Solo un referente de la gastronomía del Pacífico podría ofrecernos más de 30 años de experiencia en comidas de mar. Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. Platos típicos del Pacífico colombiano, con el toque y el sabor que la caracterizan, ceviche, cazuela, sancocho y diversidad en frutos de mar. En Basilia, comidas de mar, también encontrarás diversos platos de la gastronomía colombiana. Sobre barriga, lengua en salsa, bandeja paisa, carnes, tamales, caldo de pajarilla y costilla, almuerzo ejecutivo y más. Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158, Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158, Basilia, comidas de mar. Deleo Alameda, local 158, Basilia, comidas de mar. Deleo Alameda, local 158, Basilia, comidas de mar. Necesitas elegir un gimnación? No busques más. Deleo, centro de acondicionamiento físico, te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo, vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. Polarizados Caliche. Más que un lujo. Accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas, control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche. Más que un lujo. En Polarizados Caliche. Calidad, garantía y economía. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy Andrés Merlano, productor de televisión y director de este espacio Zona B Magazine. El magazine informativo preferido por los vallecaucanos. Gracias por acompañarnos en los diferentes horarios de emisión de nuestro programa. Y también un saludo muy cordial a todos los que hacen parte y los que realmente mueven la economía de nuestra región. A los empresarios, a los emprendedores. Y les hago también una invitación muy especial a los que todavía no están con nosotros para que mejoren el volumen de sus ventas. Para que impacten de una manera más efectiva en el mercado. De una forma muy fácil. ¿Cómo? Pues pautando en televisión. Llámeme que de seguro le tenga una propuesta muy interesante. Para que reactive su economía y para que haga parte del pool de empresarios exitosos de la región. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Ante la presencia de hombres armados, vecinos sospechosos o extraños forasteros. Llame a la Policía Nacional. Un aviso a tiempo a la línea 123 puede evitar un crimen y sacar de las calles un peligroso delincuente. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de nuestro espacio. Un espacio dedicado a todos ustedes quienes a través de las pantallas nos ven todo el tiempo. Para quienes realizamos estas maravillosas notas. Y por supuesto también les entregamos lo mejor de nosotros para que se puedan informar y además también educar. Les quiero contar que en la siguiente nota ustedes conocerán información importante acerca del régimen subsidiado y cómo pueden recibir subsidios en el tema del COVID-19. Veamos el siguiente informe. Doctora Lesmes, personas que hayan cumplido con el aislamiento van a poder acceder a subsidios. ¿Cómo va a funcionar ese tema y cuáles son los que pueden acceder al mismo? El Ministerio de Salud hace por lo menos año y medio facilitó un subsidio para aquellas personas que perteneciendo al régimen subsidiado estuvieran diagnosticadas por COVID y tuvieran que hacer aislamiento y en consecuencia no pudieran trabajar. Este subsidio cubría siete días de aislamiento con la persona recibiendo unos recursos que reemplazaban sus ingresos. Todavía está vigente y las personas que no lo han reclamado, una máximo por familia, pueden hacerlo acercándose a la Dirección Local de Salud. Tenían que haber estado diagnosticadas por COVID por nosotros, por la red pública y privada que hacía el diagnóstico para estar en nuestra base de datos y no pueden ser más de una persona por familia. Gracias a todos nuestros televidentes por dejarnos entrar en sus hogares. Los invito para que ustedes nos sigan a través de Zona B Magazine en Instagram y en Facebook y Zona B Producciones en YouTube para que estén informados. Recuerden que este programa es dedicado a todos los emprendedores y a todas esas personas que desean contar su historia. Así que si usted lo quiere hacer, no dude en escribirnos. Les cuento que en la siguiente nota ustedes van a conocer esa información importante de la Gobernación del Valle del Cauca que trabaja arduamente para fortalecer los equipos en materia de prevención de desastres en 23 municipios del departamento. Así que los invito a que vean la siguiente nota. A ver, el primer compromiso es una alerta temprana. Como se lo dije hoy en el diálogo, la entregaremos esta misma semana, ya se encuentra en nuestra oficina la alerta temprana. Tenemos un mecanismo que es llevarla al inventario virtual para poder entregarla. Lo segundo, la maquinera amarilla. Ya se encuentra aquí en el municipio, ya lleva tres días aquí trabajando. Esperamos que trabaje 12 días más, que ese es el compromiso que tenemos. La tercera situación es que para los municipios de categoría quinta y sexta, esta semana se les va a entregar 360 monjas que son unos capuches especiales para bomberos para la protección contra los incendios forestales. Que fue la solicitud realizada por la Junta Departamental de Bomberos para el año pasado. Que se entregan ahora porque el material es muy importante y es importado para entregárselos, yo creo que no unos ocho días a los bomberos. Y la otra es que la Cruz Roja nos pidió 60 radios para el departamento del Valle del Cauca, para sus 23 municipios donde tienen cobertura. Igualmente ya se encuentran en la oficina. Es decir, que la otra semana la estaríamos entregando, tanto a bomberos, como a la Defensa Civil, como al compromiso con Argelia y a Cruz Roja. Pero las peticiones solicitadas. Todo esto que se ha hecho, la entrega de la maquinaria, de las monjas, todo es una situación que como les decía, la gobernadora viene impulsando fuertemente el tema de la importancia de la cuestión de riesgo. Y el compromiso que haya adquirido ante el departamento y ante los organismos de socorro por el crecimiento de ellos y el apoyo irrestrito de la gobernación del Valle del Cauca. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Hola, yo soy Ima Velar y quiero saludar a todos los televidentes de CNC Noticias y también a todos los colegas. Un beso, un abrazo. En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿eh? Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Soy la doctora Joana Daza y quiero invitarlos a que visites a Valle Sonrisas Clínica Odontológica, donde ofrecemos tratamientos integrales. Muchas personas no acuden al odontólogo porque les da miedo. Y te digo, hay tantas alternativas para ti, hay tantas alternativas para poder solucionar eso que tanto te perjudica a la hora de hablar, de comer, de sonreír y darte las alternativas donde te hagan sentir seguro y especial. Porque la sonrisa es sin límites. Tenemos la salud oral sin límites al alcance de todos. Llevamos una trayectoria con más de 30 años de experiencias. 30 años que nos confirman y nos alientan a seguir adelante, a mejorar cada día. Tenemos odontología general, ortodoncia, periodoncia, cirugía oral, todos los tratamientos que requieras para llevar una odontología totalmente integral. Cada caso es único. Te invito a que nos visites para que nosotros podamos darte todas las alternativas para tu tratamiento. Tenemos salud oral sin límites. Es salud para todos. Te recomiendo ver todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Valle Sonrisas. Y puedes ver todos nuestros servicios a través de la página web www.vallesonrisas.com Tenemos todas las alternativas de pago. Efectivo, recibimos todas las tarjetas en Valle Sonrisas Clínica Odontológica. No dudes en visitarnos para tener el gusto de atenderte. Gracias a todos nuestros pacientes, tenemos un profundo agradecimiento por todas las personas que nos visitan, que nos refieren, que nos sigan y que están ahí para nosotros. Muchas gracias. Solo un referente de la gastronomía del Pacífico podría ofrecernos más de 30 años de experiencia en comidas de mar. Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. Platos típicos del Pacífico colombiano, con el toque y el sabor que la caracterizan. Ceviche, cazuela, sancocho y diversidad en frutos de mar. En Basilia, comidas de mar, también encontrarás diversos platos de la gastronomía colombiana. Sobre barriga, lengua en salsa, bandeja paisa, carnes, tamales, caldo de pajarilla y costilla, almuerzo ejecutivo y más. Encuéntranos en la Galería Alameda, local 158, Basilia, comidas de mar, un deleite al paladar. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. DeLeo, centro de acondicionamiento físico, te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo, vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy Andrés Merlano, productor de televisión y director de este espacio Zona B Magazine, el magazine informativo preferido por los vallecaucanos. Gracias por acompañarnos en los diferentes horarios de emisión de nuestro programa y también un saludo muy cordial a todos los que hacen parte y los que realmente mueven la economía en nuestra región, a los empresarios, a los emprendedores y les hago también una invitación muy especial a los que todavía no están con nosotros para que mejoren el volumen de sus ventas, para que impacten de una manera más efectiva en el mercado, de una forma muy fácil. ¿Cómo? Pues pautando en televisión. Llámeme que de seguro le tenga una propuesta muy interesante para que reactive su economía y para que haga parte del pool de empresarios exitosos de la región. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Continuamos con Zona B, el magazine de los vallecaucanos. Gracias a todos nuestros televidentes por dejarnos entrar en sus hogares. Recuerden, un espacio dedicado a todos ustedes. Escríbanos a través de nuestras diferentes redes sociales como arroba Zona B Magazine en Instagram y en Facebook Zona B Producciones en YouTube. Usted a través de estas pantallas puede mostrar su emprendimiento, mostrarnos una historia bonita de Cali y por qué no, también contarnos su historia de vida, si tiene algún proyecto, si es artista y demás. En la siguiente nota les hablaremos acerca de los comedores comunitarios que regresan en el mes de abril. Así que usted, nuestro televidente, conozca esta información para que valide qué forma puede ser partícipe. Acompáñeme a ver la siguiente nota. Ante las inquietudes que se están presentando en redes sociales y a través de todas las formas de comunicación frente al funcionamiento de comedores comunitarios, quiero dar la voz oficial de la Secretaría de Bienestar Social. Terminamos el año 2021 con 762 comedores comunitarios con entre 85.000 y 89.000 raciones diarias, pues dependiendo la asistencia de las personas. Teniendo en cuenta que siempre a principio de año es una dificultad administrativa, presupuestal y demás en todas las entidades públicas del nivel nacional, logramos acuerdo con el operador, que es el arquidiócesis, donde quedamos que la contrapartida que el arquidiócesis dispone para el funcionamiento de los comedores comunitarios se pasara al principio del año 2022. Por eso ahora, entre enero, febrero, marzo, se ha ido entregando a todos los comedores comunitarios un poquito de raciones. Este año, en principio del año, se están entregando entre 30 y 40 raciones a cada comedor comunitario. Insisto, no con recursos públicos, con los recursos del operador. Teniendo en cuenta esa situación, lo que hicimos fue que en el mes de diciembre compramos más de 5.700 kits alimentarios. Hemos estado entregando estos kits alimentarios conscientes de que todavía no está en funcionamiento regular los comedores comunitarios. Ahora, ¿en qué está el proceso contractual? Está en que hace alrededor de 10 días el CONFIS, que es, digamos, el organismo interno de la alcaldía, nos autorizó un primer presupuesto de 15.000 millones de pesos para los comedores comunitarios. Estos 15.000 unidos con casi 8.000 que ya teníamos, con eso vamos a salir en un proceso contractual para poner en funcionamiento los comedores. Ese proceso debe salir de aquí a la otra semana, por lo tanto, yo espero que a finales de abril ya empecemos de forma regular. Mientras tanto, seguiremos entregando los kits alimentarios en la ciudad. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Creo en el amor que llega sin aviso, creo en el poder del beso que nos dimos y en cada sensación que compartimos en cada noche nueva de placer. Yo nunca había sentido lo que siento contigo, por eso creo en el amor. Saludos para toda la gente que nos está viendo a través de Zona B, magazín. Muchos saludos y un abrazo. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. ¡Córrela con comodidad! Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Hace mucho tiempo, antes de nacer el primer ser humano. Antes que el primer árbol buscara la luz del sol. Su vida comenzó. Respira. Y crece. Su sangre corre por sus venas. Expresa lo que siente. Y puede sentir dolor. Nos puede alimentar al estar hambrientos. Nos puede sanar al estar enfermos. Tiene el poder de regalarnos energía. Y también el poder de hacernos sonreír. No es una cosa. Es la tierra. Y hay una razón para llamarla madre. Docenas de especies desaparecen de la tierra cada día. Para siempre. Pero hay esperanza. Con tu ayuda las ballenas han comenzado a retornar. El águila blanca ya no está en peligro de extinción. Y un millón de acres de selva tropical han sido protegidos para siempre. Tenemos solo un planeta. Tenemos solo una oportunidad. Nuestra madre necesita de nosotros. Hagamos algo. Algo. Bueno, para Zona Verde con todo. Dice que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva Lloro y mi canto. Perdonen que no les dedico. Pero que a Panamá, Venezuela. A todos, todos hermanitos. Ahí se los dejo porque el resto se los completo allá en Tarima. Para bailar y gozar. ¡Ahí! Continuamos con Zona B. El Magazine de los Vallecaucanos. Gracias por continuar a todos nuestros televidentes. Por estar conectados con Zona B Magazine, el Magazine IN de la región. Y un espacio que además también permite que usted se eduque y conozca la información más relevante de nuestra ciudad. Ustedes saben que aquí nos gusta resaltar la parte social, resaltar los proyectos que benefician a la sociedad, que benefician a los jóvenes. Y hoy les tengo una nota de Llano Verde, un espacio vulnerado, pero en reunión con mujeres de esta zona se pueden gestionar proyectos importantes para que esta sociedad también pueda salir adelante y tenga una mejor cara. Así que veamos la siguiente nota. La construcción de paz es un esfuerzo colectivo en el que participamos instituciones y sociedad civil, porque creemos en la necesidad de propiciar espacios que fortalezcan las posibilidades de vivir mejor. En este camino nos encontramos la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, el Programa Compaz de Pastoral Social, el Semillero de Paz de Llano Verde y el Colectivo Sanando Herida. En la Institución Educativa Llano Verde, en Cali, el pasado 26 de febrero, para realizar una actividad que tuvo como protagonista a mujeres empoderadas, víctimas del conflicto armado, lideresas y consejeras de paz. Con esta actividad, buscamos generar una dinámica participativa, identificando elementos y herramientas para elaborar las problemáticas que hay en la Comuna 15 en el barrio Llano Verde, reconociendo las acciones ya realizadas y la relación o articulación de las mismas con el Acuerdo Final de Paz de la Habana, ello contando con la participación de una consejera de paz y aunando esfuerzos junto a algunos proyectos de Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali. Como mujer, aporto más que todo a la juventud, con buenos consejos, con mi forma de ser, llevando ese bienestar social en los barrios, más que todo en las esquinas de paz, hacemos esquinas de paz aquí en Llano Verde. Nos juntamos personas mayores con los jóvenes y hacemos unas actividades muy bonitas en las tardes. Y me parece excelente, maravilloso, porque nos podemos, como que todos los muchachos que están por allá en las drogas, ellos como que se olvidan en ese momento de todo eso y todos nos volvemos como niños. Eso me parece genial. Trabajamos en el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas trascendentales en la construcción de paz y desde allí en la identificación colectiva de elementos y herramientas necesarias en la creación o implementación de la política pública de paz y de los programas y proyectos de la administración local, así como en un eje asociado a la memoria y el perdón como parte importante de la reconciliación en un territorio profundamente golpeado por el conflicto armado y en el que existen alertas importantes de la configuración de escenarios de violencia. Esta iniciativa pedagógica fue realizada con el apoyo del Programa Compaz del Pastoral Social Caritas Colombiana y nace de una propuesta colectiva construida por el Consejo de Paz de Santiago de Cali con presencia de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana como Secretaría Técnica de esta Instancia de Participación Ciudadana. Esta actividad invita a través del diálogo entre mujeres a su autorreconocimiento como sujetas políticas activas en la construcción de paz, siendo pilares de la transformación debido a su protagonismo en los cambios sociales y culturales de las diferentes comunidades. Yo especialmente le aporto la paz desde que enseño a mis mujeres, enseño al territorio a construir en transparencia, a construir en la defensa de los derechos humanos y también a que ellas se fortalezcan especialmente en el autocuidado y aprendan de cada uno de los fortalecimientos que tienen para llevar construcción de paz a los territorios. Escuchar las historias de vida de las mujeres víctimas del conflicto armado es algo que realmente lo impacta porque son mujeres que se han venido fortaleciendo, que han venido sobreviviendo al desangramiento que han tenido sus familias, a las pérdidas y al desarrago cultural y al desarrago material. En medio de escenarios de complejidad social, las violencias basadas en género deben ser tratadas desde un enfoque diferencial y participativo, incluyendo las experiencias individuales y colectivas de estos sectores como parte de un tejido social que están ayudando a reconstruir y en el cual tienen enormes capacidades para ayudar a potenciar desde entidades e instituciones aliadas a través del arte, la cultura, la acción sociopolítica, la creación de pensamiento popular, el deporte y otras. Como población femenina víctimas del conflicto armado, centramos nuestros esfuerzos en poder dar a conocer el trabajo que realizamos enfocado al cambio social e integral de toda la comunidad, entendiendo al acuerdo de paz como una herramienta para ello, teniendo el propósito de empoderarnos en la sociedad partiendo de nuestras principales redes de apoyo, el contexto educativo laboral y social. Nuestro objetivo es poder hacer parte de una sociedad inclusiva que nos brinde protección por encima de todas las cosas y sobre todo que respete nuestra memoria, que se escuche la fuerza de nuestra voz y haciendo eco con esta para que cada vez haya mayor empoderamiento femenino en las diferentes comunidades y resaltar nuestro trabajo comunitario que brindamos desde el Semillero de Paz de Llano Verde. Gracias por ver el video. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Por allá en el 57, dice la historia que empezó, como medicina para curar heridas, de un hecho triste que el alma estremeció. El coro dice, que se sienta, que se sienta, que se sienta la feria, se sienta. ¿Qué tal amigos? Te saluda Jan Collazo, estoy aquí para invitarte a que sigas pegado como yo a Zona B, magazín. Repítelo. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Calzado Rómulo. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. ¡Córrela con comodidad! Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Más cerca del ciudadano. Policía Nacional. Por una Colombia segura y en paz. Si supieras cómo estoy. Soy Julio Nava y estoy aquí. En Zona B. B. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Y llegó el momento de despedirnos de todos ustedes. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Por estar conectados a través de nuestras diferentes redes sociales. Invitación para que nos sigan. Recuerden, un espacio creado para ustedes, los emprendedores. Para esas personas que quieren contar sus historias. A que si lo quieren hacer, pues ya tienen nuestras redes sociales. Háganlo. Escríbanos. Y de esta manera podemos tenerlos aquí. Sacarles una nota. Mirar la mejor cara de nuestra ciudad. Y construir una ciudad más participativa. Por ahora los quiero dejar con más programación de nuestro canal CNC de Cali. Y hasta una próxima. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un Valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Llegamos a la parte final. Nos encontramos mañana en otra emisión de su magazín, Zona V, el magazín de los Vallecaucanos. Hasta pronto. Hasta pronto.